Otro concepto muy vinculado a la cuestión de los derechos humanos es este concepto de lesa humanidad. ¿Qué quiere decir lesa humanidad? Lesa humanidad, si uno va a la acepción técnica, quiere decir que ofende a la humanidad toda. ¿Y qué quiere decir que ofende y afecta a la humanidad toda? Que no es lo mismo que una persona viola derechos humanos que lo haga un Estado, pero que este Estado lo haga de manera sistemática. El Estado normalmente y generalmente viola derechos humanos y vaya como violación a los derechos a la salud, a la vida, etcétera, pero de manera aislada. Ahora, cuando todo el aparato estatal, sus fuerzas policiales, represivas, sistema de salud, educativo, toda la maquinaria estatal que tendría que ser volcada en beneficio de la población, es volcada en contra de un sector de la población civil, ahí hay una violación a los derechos humanos, pero que a su vez implican una violación o delitos de lesa humanidad. También entran dentro de este concepto de lesa humanidad los crímenes de guerra, por ejemplo, que un Estado invade otro Estado y se violan a los derechos humanos de la población civil sin respetar las leyes de guerra, es decir, violaciones a la integridad sexual de niños, de mujeres, asesinatos indiscriminados, fusilamientos, todas esas cuestiones están prohibidas por el ordenamiento internacional. Bueno, cuando un Estado sea invadiendo a otro Estado o atacando a su propia población civil, pero de manera sistemática, planificada, viola los derechos humanos, ahí se puede hablar de lesa humanidad. ¿Y qué implica que los delitos que comete el Estado sean delitos de lesa humanidad? Que no prescriben en el tiempo. ¿Y qué quiere decir que no prescriben en el tiempo? Que pueden pasar 100 años y los delitos igualmente pueden ser investigados. Los derechos, la violación a los derechos comunes tienen un límite temporal para ser investigados. 5 o 10 años, depende del delito, prescriben. Lleva un tiempo que no se puede investigar más. Esto que ha pasado con el terrorismo de Estado en la Argentina y al haber sido declarados delitos de lesa humanidad por nuestra Corte Suprema de Justicia y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, posibilita que a 40 años de ocurridos aquellos hechos se pueda investigar. Corte Suprema de Justicia y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero no se puede investigar. Gracias.